A mí me prometieron café y me dieron Nescafé. Ayer estaba haciendo una visitita y eso me pasó. Me dijeron que me invitan a un buen café y me dieron esa porquería de Nescafé. Y entonces yo me puse a hacer un checklist. ¿A mí qué más me han prometido y no me han cumplido? Vea, me prometieron paz total y no veo sino guerra. Me prometieron limpieza en el manejo de los recursos y se nota la corrupción. Me prometieron idoneidad, es decir, competencia, y no saben gobernar. Es que no saben gobernar. Me prometieron pulcritud, me prometieron concentración en los programas nacionales y se mantienen de vuelo en vuelo. Me prometieron que iban a respetar a la mujer, que iban a cuidar a la mujer y nunca había habido tantos feminicidios. Me prometieron que al campesino le iban a generar recursos, le iban a hacer créditos y demás. Y lo único que le están prometiendo es que tiene libertad para salir a protestar, a la protesta pública. Y yo digo, ¿y presionados por quién? Me prometieron, en todo caso, unas muy buenas relaciones con la clase política para sacar adelante las reformas. Y no hay reformas por ningún lado. Sí, que a ustedes no les pase. Que los inviten a un buen café y les den ese café.